¡Hola chicas y chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro canal, el canal de la familia Sánchez. Como veis, hoy estoy con Maribel porque nos la hemos traído a Granada porque mañana es la firma. Entonces nos íbamos a venir y de paso que ella tiene una prima aquí en Granada, que le mandamos muchos besitos, pues ha venido con nosotros. Y estamos en el Hotel Gran Luna y pues bueno, ahora os vamos a hacer un room tour, os lo vamos a enseñar porque nos han dado hasta regalitos y todo. Así que bueno, os lo enseñamos y pues ya vemos qué hacemos hoy. Y bueno, vamos a entrar en la habitación. ¡Hola! Vale, entra. Aquí está mi padre. ¡Hola! Y pues, por aquí pasamos. Hay un pasillito, aquí todo desordenado porque claro, acabamos de llegar. Bueno, aquí una habitación secreta, no se sabe para qué, ni por qué, pero bueno, una habitación secreta. Aquí un sillón, aquí para tomar lo que sea, un té, un café. Aquí mi móvil que me lo había dejado, aquí todo, una mesita. Después está la cama, que esta es la de Maribel. Y esta es la de mi hermana y la mía. Y mirad, nos han dejado los regalitos, mirad, las cartas del uno, aquí toallas, gel, champú y a ver aquí. ¡Hala! Caramelitos. Muchísimas gracias. Y pues aquí lo mismo, mirad una cartita. Estimada familia Sánchez, os deseo una feliz estancia en el hotel. Un abrazo. ¡Mua! ¡Cómo estás todo! Bueno, aquí está todo, mirad, allí también, venid. Nos ha dejado fruta, pastelito, dulces, bebidas, de todo. Aquí después hay otro pasillito y a la izquierda, mirad, está el cuarto de baño. ¡Wow! Es súper grande, eh, mirad, aquí hay un montón de champús y todo. Aquí el espejo, el lavabo, váter, mirad, hasta zapatillas, alborno, toalla, bidé. Bañera, vamos, de todo. Y después, siguiendo el pasillo, ahí está mi madre y mi hermana. ¡Hola! Aquí hay otra mesita, aquí también para tomar. Otra sillita, otro sillón, otro sillón. ¡Ay, sí! Y una tele, otra mesa, otro sillón. Y pues la cama de mis padres. Así que bueno, está súper chulo. Y pues ahora, a ver qué hacemos. Familia, pues ya estamos preparados porque ya sabemos lo que vamos a hacer. Y es ir a la piscina del hotel. Así que bueno, nos vamos a ir para allá. Sabes que no nos vamos a llevar la cámara y todo. Bueno, nos hemos dado un panito. Ha estado bien, ¿no? Sí. Encima de la piscina estaba... ¡Uy! ¡Uy! Bueno, era de agua salada. Sí, y estaba súper bien, estaba súper calientita. Ni fría ni caliente, caliente. Sí, pero la ducha estaba helada. Sí, la ducha sí, pero la piscina estaba genial. Ya nos hemos pegado un panito, aunque solo ha sido por aquí, como os he dicho antes, para no mojarnos el pelo. Pero bueno. Y el agua era salada. Sí, y estaba súper bien. La ducha muy fría. La ducha estaba helada. Pero la piscina genial. Ya nos vamos a dormir, no hemos grabado comiendo porque hemos estado tan a gusto que ni hemos sacado la cámara. Así que bueno, yo me he comido un perrito, ella igual. Fanta de naranja, Raquel y tú, ¿qué? Eh, yo qué sé, no. Ah, pisa. Pisa. Así que nos vemos mañana. Hola chicos, estamos desayunando. Hola. Mira, Raquel no desayuna, ¿no? Raquel no. Madre mía, huevo frito con salchicha, un huevo cocido y eso ¿qué es? Un pancake con chirope de chocolate y nocillas. Madre mía. Pues ala, a desayunar, que nos vamos a la firma. Ya vamos. Hola familia, ¿qué estamos comiendo? Estamos comiendo en muy buena compañía. Mirad, 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 mirad. ¡Hola! Yo ya te he terminado de comer, ¿eh? ¿Sí? ¿Lo has comido todo? Sí. Ahora estamos comiendo en una feria que hay y pues nos vamos a montar en los coches choques. Buenas familia, nos hemos ido de compra. Pues ya hemos vuelto de la firma, bueno, la firma ya sí hace un ratazo, pero es que hemos ido a la casa de la prima de Maribel, que es grandísima. Hemos estado en la piscina, hemos hecho barbacoa y todo y pues acabamos de llegar al hotel, son las 2 de la mañana. Pero es que antes hemos ido de compras y os quería enseñar lo que hemos comprado. Ah, sí, y mirad, si me veis negro aquí, es que he maquillado para la firma, me he puesto rimel y pues en la piscina se me ha corrido todo. Os aconsejo en verano, waterploo. Y bueno, a ver, lo primero que nos hemos comprado es, mi hermana, esas zapatillas fila, en blanca, y yo, las mismas, pero en negras. ¿A vosotros cuál les gusta más? Mira, por ahí se le ve a mi hermana, saluda a Raquel. Ah, no, es mi padre. ¡Ostras, qué miedo! Parecía el hombre misterioso. Después, este pantalón se lo ha comprado mi hermana, en una tienda que no existe en Málaga. Entonces ya he aprovechado también esta celpa. ¡Uy! Esta camiseta, camisa. Es un polo, ¿no? Esto es una camisa. Camiseta, camisa. Camiseta polo. Tía, una camisa. ¿Nosotros cómo llamáis a esto? Le denoslo por nuestras redes sociales. ¡Ah, no! Que en el canal familiar hay comentarios, así que, bueno, le denoslo por los comentarios. Después, mi madre se ha comprado esta camiseta, tanto en rosa como en roja y también en blanca. Después, por último, es ya para mí. Y bueno, para mí ya he también listado en los zapatos de fila, pero bueno. Y es para la firma de Marbella, que por aquí os dejo el cartelito. Así que, bueno, espero que vayáis, conoceros a todos y que me veáis con este look, que seguro que sí. Y es esta falda pantalón, porque es un pantalón, pero aquí se ve como falda. Mirad, con esto. Está súper chula. Después, voy a enseñar primero lo de la firma y después lo que me he comprado ya para no firma. Y esta camiseta, que es un tirante sí y un tirante no. Eso es para la firma. Después, aparte, me he comprado esta felpa para las camisetas que tengo yo en rosas de florito. Esta camiseta, que es como de agujerito para que se vea lo que llevas dentro. Que esto me lo voy a poner también con la camiseta favorita. De abajilla. Ajá, que se ve súper chulo. Mira, aquí está Maribel, que no sé por qué no sale. Y pues mi madre, que se ha copiado de mí, pero bueno, me gusta. Porque desde hace mucho tiempo quería ir en plan, conjuntada mi madre y yo con la misma ropa. Entonces, pues ya tenemos una cosa igual, que son los pantalones por la rodilla, que son los que he llevado hoy para la firma. Que ya os lo enseñé en otro vlog cuando me los compré. Y por último, una felpa, igual que la rosa florecente, pero negra. Pues eso es todo lo que hemos comprado, la verdad. Un montón de cosas, pero bueno, a ver si nos caben en el coche. Porque el coche estaba lleno de bolsas hasta que la hemos traído aquí. Y vamos. Sí, y de regalos, porque los regalos de la firma están en el coche. Y bueno, que después en otro vlog ya lo abriré. Porque es que ya, como tengo también que abrir los regalos, ya me muero. Porque son las dos, vamos, ya serán casi las tres. Y bueno, estoy súper, súper, súper cansada. Bueno chicos, buenas noches. Hasta mañana. Buenos días. Buenos días. Ya vamos a dejar este hotel tan fantástico. Nos va a dar penita, ¿verdad? Nos hemos pasado muy bien aquí, nos han tratado de maravilla. Sí. De lujo. Y... ¿Qué? ¿A dónde vamos? A la casa de la familia panda. A casa de la familia panda. Nos vemos. Bueno chicos, mirad dónde estamos. ¿Con quiénes estamos? Hola chicos. Estamos con la familia panda. En su casita. Y aquí tenemos esas preciosidades. Aquí a Siri. A ver, Siri. Siri, ven. Es que tenemos... Aquí hay... Y tenemos tres. ¿Ahora? Está allá afuera. Mimi, Mimi está allá afuera. ¿Está afuera Mimi? Sí. Ahora se los vamos a enseñar, los vamos a llamar también. Vale. Porque está fresquito, no, en el jardín. Mira. Esto, esto es una lechuga. ¿Lechuga? ¿Tiene sembrada lechuga? A ver. Sí. ¡Hala! ¿Qué más tienes? Sí, me hacelo. Estas son unas piñas que yo las puse. Y los tomatitos cherry, ¿no? Sí. Y ajo, ¿no? No. ¿Y dónde están los ajos? ¿Ajos también? Sí, ajo. Hola. Hola. A ver, ¿dónde están los ajos? ¿Eso? ¿Eso son ajos? Mamá. Dime, cariño. ¿Eso son ajo? No, esos son cebolletas. Estos son cebolletas. Los ajos es lo que hay en la jardinera. Ah, ahí son los ajos. Es que ya están todos bien. Sí, vao. Bueno, y aquí tenemos aquí, en la cocina. Hola. Los hombres de la casa. ¿Qué nos estáis? ¿Preparando la comida? Nada estamos haciendo. Pues nada, a ver, a ver. A ver qué nos preparáis. Bueno, chicas, ¿qué estáis haciendo? Slime. Ya te han liado, ¿no, Sandra? Sí, ya. Tienes que pasaros por el canal de la familia Panda, que van a hacer un vídeo muy chulo. Bueno, están haciendo un vídeo súper chulo. Hola, chicas. Hola. Estamos aquí con la familia Panda, muy a gusto. Pero nos tenemos que ir. No, pero nos ha hecho casi nada de raro. ¿Cómo que no? Si llevamos todo el día. ¿Llevamos todo el día aquí? Sabemos venir aquí y hemos hecho el día y hemos comido. Merendado. Hemos merendado y hemos... ¿Qué quieres? ¿Cenar, dormir, de todo, no? Pero, 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 déjalo un poquito más. ¿Le dejo un poquito más? Es que nos tenemos que ir. Bueno, Raquel, ¿qué hacemos? Pues sí, un poquito. ¿Cómo quedarlo? Mirad, mirad. Nos tenemos que ir porque si no voy a engordar mucho. Voy a engordar mucho. No. Hasta que no se canten los pasteles normales. Paco, come. Paco, come. Dos, como los gatos. Dos, dos. Pues nada. Me ha hecho un cortito la visita. Porque cuando uno está a gusto, pues se hace corto. ¿Qué vamos a hacer? Es que si hubiese sido sábado, bueno. Bueno, pero ya volveremos, ¿eh? Nos ha hecho de ahí más fines de semana. Amenazamos con volver, porque nos tratan demasiado bien aquí. Y yo cuando déjalo, sí. Estamos demasiado a gusto y nos tratan demasiado bien, así que amenazamos con volver. Pues sí. Aquí os esperamos. Pues nada, chicos. Esperamos que os haya gustado el vídeo de hoy. Si es así, dadle a like. Si todavía no estáis suscritos, ¿a qué esperáis? Suscribíos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. 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 Chao.